hola muy buenas bienvenidos al canal del cohete barra baja fortuito 2 hoy estamos con el rasca el por 20 vale gana 500.000 al instante antes de empezar acá como siempre me gusta mandar un mensaje a todas esas personas que todavía no están suscritos al canal te invito a que te suscribas que me ayudan mucho tu suscripción y un buen like vale chicos que no cuesta nada dejar un like vale porque más like youtube recomiendo el vídeo vale chicos y nada hoy tenemos una inversión de 5 a ver lo que sale por lo menos a ver si quedamos en tablas y no va a perder nada venga vamos el lío el 22 del otro número de ganadores el 4 el 14 18 y 16 y los números multiplicadores el por 2 el 17 el por 5 ponemos el 24 el por 10 el 3 y por 20 el 6 a ver si tenemos suerte chicos venga el 12 no lo tenemos el 12 bueno seguimos el 27 tampoco lo tenemos el 26 tampoco seguimos seguimos el 13 el 13 Tampoco Seguimos 28 Tampoco No nos queda nada más que estas casillas, chicos Seguimos 19 Tampoco Seguimos El 9 Tampoco Y la última casilla El 30 Que tampoco Hola, chicos Hoy no ha habido suerte Los 5 euros no hemos perdido No pasa nada Esperemos que en el próximo vídeo lo recuperemos Y espero que os haya gustado el vídeo Suscribíseos al canal y dejad un buen like Vale, chicos, nos vemos en el próximo vídeo